Reparar glitch Dos millones de metabits Tal vez viviesen 8000 personas en las que se considera la primera ciudad durante su apogeo Un entramado de casas de adobe de dos habitaciones Las modestas viviendas de esta sociedad igualitaria Están tan juntas una de las otras que los tejados sirven como calles Y tienen agujeros y escaleras para entrar Trofeo desbloqueado Carta el foggy Irrigación Llevar agua a los cultivos aumenta la producción y expande la tierra cultivable A lo largo de los ríos, los canales, las presas y las tuberías Reemplazan las simples zanjas que dirigen las aguas de las inundaciones a los cultivos En las laderas de las montañas el agua se canaliza hacia terrazas talladas reforzadas con nudos de piedra Fontanería Para apoyar a una población en crecimiento Los asentamientos construyen pozos de agua dibujados a mano Leclinas de ladrillo e inodoro de descarga de aguas crudas Colocan tueras de dermaje hechas de segmentos de cobre o arcilla anidada Para gestionar las aguas residuales y las aguas de las inundaciones Osadi Ni es carne Junto con los nuevos cultivos La civilización echa raíces a construir viviendas permanentes en tierras fértiles Cerca de ríos y manantiales Con un excedente de alimentos Se crean pueblos de cientos de personas Y luego ciudades de miles de personas Ladrillo cocido Los hornos permiten que la tecnología de ladrillo se extienda a climas fríos donde la cocción al sol es menos efectiva En China los primeros ladrillos cocidos de color rojo brillante proporcionan suelos duraderos para las casas Las carreteras, las paredes y las chimeneas vienen después Fundición La fundición extraña el metal puro de la mezcla mineral del mineral extraño El tostado, calentamiento sin terratir Convierte el metal en un óxido y luego el carbono elimina el oxígeno El cobre, uno de los nuevos metales fundidos Reemplaza a la piedra en herramientas y armas Palanca Con el apalancamiento Los humanos pueden mover, cortar o transportar cualquier objeto Con mayor facilidad Una simple barra y un fuego punto de apoyo que aumentan la fuerza aplicada Da lugar a implementos agrícolas especializados Palas asadas, rastrillos, oces, palanquetas y tenazas Ingeniería Construir grandes máquinas y estructuras como pirámides se les requiere poder aplicar la ciencia y las matemáticas con precisión para resolver problemas Los meros ingenieros como Eran de Alejandría e Imhotep de Egipto elaboraron esquemas que perduraban durante milenios El algodón En el sur de Asia, partes de África y Oriente Medio y América del Sur, el algodón silvestre se cultiva por sus fibras esponjosas Con la cera se produce hilo que se teje y con el que se fabrican telas El algodón se convertirá en el mayor textil de cultivo en el mundo La cera Hecha en China y solo en China durante un milenio, la cera es el producto de los gusanos de cera Las pupas de estas polillas envuelven sus cuerpos en un capullo de un solo hilo Que, cuando se desenreda, tiene una longitud de más de un kilómetro y medio Para producir una libra de hilo se requieren los hilos de 2.500 capullos Las pupas de estas polillas